hola a todos y feliz día de ayawen en este día de 18 de octubre hoy en día vamos a hacer el dos errores del vídeo de analizando las oficinas de fnaf bueno comencemos hola gente hoy vamos a analizar todo lo que tiene las oficinas de fnaf antes de comenzar quiero que le den un like sin nada más comencemos bueno podemos ver que hay unos cajones en la oficina de fnaf 1 pero que hay hay bueno pues como sabemos william mató a los animatrónicos con una hacha puede ser que la hacha esté ahí pero se dice que william los mató a puños pero no creo eso porque como podría william estar tan mamadísimo para romper algo de metal bueno el primer error es en la parte de que dijo que el hacha estaba en el cajón pero no es cierto porque en el vídeo que se llama fnaf de musical cuando la parte que ellas pasó la noche el otro día tració unas armas pero por accidente mata una persona que pensó que era como que también en el juego el hombre morado hizo lo mismo simplemente le trajo el hacha bueno comenzamos la parte 2 la parte 2 la gente acá de vuelta y hoy vamos a analizar la oficina de fnaf 2 bueno en la parte de la oficina si vemos bien podemos ver a golden freddy o mejor dicho a un toy golden freddy porque se puede ver un poco que sus cachetes son un poco amarillo claro otra cosas que hay es que se puede ver una marioneta de mangle con una cabeza de freddy sospecho mucho de esto ya que esa cabeza es amarilla como la de fredbear se puede decir que mangle se disfrazó de fredbear para hacer la mordida del 87 pero solo es mi teoría porque literal un animatrónico dentro de otro animatrónico xd ok eso es una pendejada que escuche en mi vida la verdad ahí es una mentira porque manga nunca asistió en ese año es que porque con el freddy estaba roto y por eso hizo la mordida historia terminé adiós ahí también dale like suscríbete y compártelos con tus amigos bueno adiós